Hay historias de amor que nunca terminan Que se esconden tras la vuelta de tu esquina Que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros Hay besos compartidos, robados elegidos Mil señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Hay tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidir Coincidir, coincidir Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Coincidir 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 Coincidir